La irrupción de internet, y todo lo que ha conllevado, ha cambiado para siempre la concepción que tenemos de la Tierra. El ser humano ha pasado de pensar en la Tierra como un lugar gigantesco y enorme, a una sociedad en la que se puede ver cualquier rincón de la Tierra al golpe de clic. Curiosamente, hay leyendas y mitos que siguen perdurando desde hace millones de años, como el de los mundos perdidos, o también, el de la existencia de los monstruos prehistóricos. ¿Podrá existir algún animal así a día de hoy? ¿Y no ser descubierto por el ser humano? ¿Verdaderamente son monstruos? ¿No tan solo son leyendas que han perdurado durante siglos? Hoy en Historias Curiosas, viajaremos por varios lugares del mundo en busca de estas respuestas. ¡Poneros cómodos! ¡Coged vuestras palomitas! ¡Y comenzamos! Comenzamos con una de las leyendas que creo que casi todo el mundo conoce. Desde las remotas cumbres del Himalaya, hace ya muchos años, surgió una leyenda que ha atravesado el tiempo y la distancia hasta recorrer el mundo entero y llegar hasta tu televisión o tu móvil. Se trata de la leyenda del Yeti, también conocido como el abominable Hombre de las Nieves, o Bigfoot, aunque en el Tibet, su supuesto lugar de origen, siempre le han llamado Hikou. Según estas historias, el Yeti sería una especie de hombre gigante que habita en seteadas nieves del Himalaya. Su figura, la de un ser gigantesco que recorre las cumbres heladas, dejando impactantes huellas de su presencia. A lo largo de los siglos, son muchos los relatos que afirman haber visto un monstruo de las nieves en diferentes puntos del Himalaya. En Tibet, existen leyendas legendarias de un ser gigantesco, de dos piernas, cubierto de largos cabellos y con figura humana, andares de mono y gruñido de oso. Pero fue a través de los relatos y vestigios aportados por numerosos exploradores occidentales, cuando la leyenda trascendió al mundo entero. Uno de los primeros fue en 1832, cuando el representante del gobierno británico en Nepal, Rian H. Hudson, contó la primera descripción de este ser. Años después, en 1921, Howard Beauty, que dirigió la primera expedición británica al Everest, afirmó haber visto unas siluetas similares al Hombre de las Nieves, sobre una altitud de unos 6.000 metros. En 1937, la expedición de Frank Smythe igualmente presentó otras fotografías de numerosas y gigantescas huellas en la nieve. Sin embargo, fue en 1952, cuando las fotografías de Eric Shipton, realizadas durante una expedición al Everest, asombraron al mundo entero y llegaron a todos los medios de comunicación. En ellas se veía una larga estela de grandes huellas, de más de 30 centímetros de longitud y 18 de anchura que fueron consideradas, y aún siguen siéndolo, como la prueba de existencia del Yeti, por su apariencia casi humana. Reinhard Masner, el primer hombre que escaló el Everest sin oxígeno, el primero que escaló las 14 montañas de 8.000 metros, considerado para muchos como el mejor alpinista del mundo. Fue en 1986, cuando se encontraba caminando en solitario. En algún lugar del Tibet, así fue el relato de su visión. De repente, escuché una especie de silbido. Miré a mi alrededor y capé con el rabillo, del loco derecho, la silueta de un bípedo que huía entre los árboles. Sin hacer ruido y girado hacia adelante, la criatura seguía corriendo. Se ocultaba detrás de un árbol para volver a parecer como un monstruo, con el resplandor de la luna a la espalda. Fue entonces, cuando giró la cabeza hacia mí y permaneció inmóvil por un instante. Volví a oír aquel furioso bufido, y durante una fracción de segundo, pude ver su rostro. Vi ojos y dientes, pero apenas logré distinguir forma o color, la cara no era más que una sombra gris y el cuerpo una silueta oscura. Y así, amenazante, se erguía ante mí aquella figura. Era completamente peluda. Tenía dos patas cortas y brazos fuertes que le caían casi hasta las rodillas. Calculé que mediría más de dos metros de altura. Aquel cuerpo parecía pesar mucho más que un hombre. ¿Pero realmente se trataba a Don Jetty? Un grupo científico realizó un profundo análisis del ADN de los restos del Hombre de las Nieves que habían sido recogidos a lo largo de los años. Huesos, pelo, piel, heces. Y se conservaban en monasterios tibetanos, museos, etc. El resultado se publicó en un artículo publicado en la revista The Royal Society, titulado Historia evolutiva de los osos animáticos en la región de la meseta tibetana del Himalaya y la identidad del Yeti. El origen de todos los restos que dieron lugar a la leyenda procedía de distintos osos pardos del Himalaya. Animales solitarios que habitan en los cielos árticos y que a veces pueden caminar de pie sobre las nieves. Esos osos pardos fueron, por lo tanto, los que sorprendieron a intrépidos montañeros y exploradores durante siglos. Los que impresionaron su imaginación hasta el punto de transformarlos en monstruos y los que despertaron la fascinación del mundo entero. Así ha sido como la ciencia ha dado un carpetazo casi final y concluyente a un mito que durante años ha fascinado al mundo entero. Al menos, hasta tener nuevas noticias o avistamientos del abominable Hombre de las Nieves. Ahora, dejamos las frías cumbres del Himalaya para adentrarnos en las vastas y miseriosas selvas de África Central, donde los nativos hablan de una criatura temible. Una bestia acuática que se desplaza silenciosamente por los pantanos y los ríos. Se dice que su rugido es capaz de detener los ríos. ¿Pero qué es? ¿Y cómo se llama esa criatura? La historia del Moquelenbembe se remonta a tiempos ancestrales y es una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación entre los pueblos locales. A lo largo de los años, la leyenda se ha extendido y se ha convertido en una fuente de fascinación para criptozólogos y entusiastas de lo sobrenatural en todo el mundo. El Moquelenbembe se describe como un enorme dinosaurio acuático con un cuello largo y una cabeza grande y aterradora. Los nativos que han afirmado haberlo visto lo describen como una criatura del tamaño de un elefante con una piel gruesa y escamosa de color gris o marrón. Se dice que la criatura tiene garras afiladas y dientes feroces y unas aletas que le hacen recorrer los densos y profundos ríos de África en cuestión de segundos. Pero, ¿cómo llegó el Moquelenbembe a ser una leyenda? La respuesta a esa pregunta radica en la exploración y colonización europea de África Central. A medida que los europeos avanzaban en la selva, encontraban historias de los nativos sobre una criatura aterradora que habitaban los pantanos y los ríos. A medida que se extendían los relatos de la leyenda del Moquelenbembe, algunos europeos comenzaron a buscar pruebas de su existencia. En la década de 1900, se iniciaron expediciones para encontrar a la criatura, pero no se encontró ninguna prueba concluyente. Aún así, la leyenda persistió y muchos siguieron buscando pruebas de la existencia del Moquelenbembe. Hoy en día, la leyenda del Moquelenbembe sigue siendo todo un misterio. Algunos creen que podría ser un dinosaurio vivo que ha sobrevivido hasta nuestros días, mientras que otros creen que es una criatura desconocida de origen desconocido. Sea lo que sea, la leyenda del Moquelenbembe ha resistido la prueba del tiempo y su misteriosa presencia sigue entregando e inquietando a los habitantes de los pueblos cercanos al río. Pero hasta el día de hoy, la leyenda del Moquelenbembe seguirá siendo tan solo una leyenda. De las selvas africanas nos trasladaremos a la selva tropical de Colombia para ser exactos a Cerrejón. Esta vez no será la gente local la que nos cuente de esas criaturas, sino restos encontrados del propio monstruo. Por lo que sí amigos, este monstruo no es ningún mito, es tan real como nosotros. En las frondosas y salvajes selvas de Colombia, habitaba un monstruo que era capaz de derrumbar los árboles a su paso, de engullir presas del tamaño de un cocodrilo, y capaz de extinguir especies enteras, incluso de detener la corriente de los ríos. ¿Pero qué es esta criatura? Y lo más importante, ¿podría seguir habitando las inexplorables selvas de Colombia? Cerrejón es una densa jungla con el doble de precipitaciones al año que el Amazonas, con una humedad agobiante, y animales y plantas que doblaban en tamaño a los conocidos hoy. En el año 2004, un equipo de paleontólogos liderado por el famoso científico Carlos Caramillo, descubrió unos restos fósiles en la mina de carbón Cerrejón, en el norte de Colombia. El descubrimiento de una vértebra enorme en 2007, intensificó las excavaciones en el sitio. Aunque al principio los paleontólogos supusieron que se trataba de los restos de un cocodrilo, pronto se dieron cuenta de que se trataba de algo mucho más especial. Los restos pertenecían a una serpiente gigante, mucho más grande que cualquier otra serpiente que hubiera existido antes. Pero no te preocupes, ya que este monstruo gigante vivió hace unos 60 millones de años. Déjame presentarte a la Titanoboa Cerrejonensis. Los paleontólogos calculan que podía llegar a medir hasta 14 metros de largo y pesar más de una tonelada. Era un depredador feroz y se movía con una agilidad asombrosa, gracias a sus músculos y a su esqueleto flexible, lo que le permitía desplazarse por el suelo e incluso nadar en ríos y lagos. Se dice que podía engullir presas del tamaño de un cocodrilo, que por ese entonces eran hasta cuatro veces más grandes que ahora. Lo que nos hace pensar que no era una serpiente con la que quisieras encontrarte en una noche oscura en la selva. Pero lo más interesante de todo es que la Titanoboa podría haber tenido un impacto significativo en el ecosistema de la época. Se cree que, al ser un depredador de gigantesco tamaño, la Titanoboa pudo haber influido en la evolución de otras especies y quizás incluso en la extinción de algunas de ellas. Pero si os sentís a salvo, después de saber que al día de hoy, estos monstruos ya no habitan la Tierra, debéis de saber que sus sucesores sí. Como puede ser la anaconda verde, que puede alcanzar más de 10 metros de longitud y pesar hasta más de 200 kilos. Es la serpiente más grande del mundo en términos de peso, o la boa constricto, ya que puede alcanzar más de 4 metros de longitud y pesar más de 60 kilogramos. Hasta aquí el video de hoy, curiosos. Si os ha gustado, reventad el botón de likes para una segunda parte de Monstros o Leyendas. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para hacer crecer la familia de curiosos. ¿Sabéis de monstruos parecidos? Os estaré leyendo.